Ladies and gentlemen, this is... It's time! This is a lot of fun, because there are very exciting fights. One of them is this, Roy Nelson vs. Alistair Oberyn. And this fight has a lot of weight, because Roy Nelson is a born born to knockout. And Alistair Oberyn has the neck of a just born born. And that's why I chose Roy Nelson, because I think he's the one who will take the victory of this fight. As you know, in the UFC and in the martial arts, nothing is said. And every fight is incredible. You can't even know what will happen. But it's a lot of chances, Roy Nelson, to take the victory. Alistair Oberyn, lately, the jaw is very, very fragile. After they stop taking their vitamins, or their steroids, it's not the same Oberyn that we saw in Street Force. Roy Nelson has had a lot of pain. And although this event comes with a victory, it's still a lot of fights for that he will be in a good position in the table. And now, in the other side of the coin, Roy Nelson viene to be knockout against another one who has a lot of power to knockout. And now we're going to die! As I said, Roy Nelson viene to play against Mark Hong. In a lucha que sí era para cualquiera. El primero que daba el primer golpe era que se iba a llevar la pelea. Y bueno, aquí por estar comentando, no pude concentrarme. Y yo creo que esta pelea no va a pasar del segundo round. ¿Qué? Ya le abrí la ceja a este flipollas. Pero ni siquiera lo he tocado. O a ver, ahí vamos a ver si lo llegué a tocar. Ah, esa es una de las cosas muy buenas que tiene Alistair O'Bring. Que las rodillas son muy, muy filosas y potentes. Recuerdo todavía cómo dominó a Brock Lesnar y pues lo aniquiló con las rodillas. Pero todavía queda la duda de cómo sería una pelea de Alistair O'Bring vs Brock Lesnar. Sin que esta vez Alistair O'Bring no consuma esteroides. Ni nada que le brinde ventajas contra su oponente. Aquí el Niñato quiso chocar en los guantes. Pero no lo vamos a hacer porque quiero acabar esta lucha en el segundo round. Para que mi pronóstico pues sea más real. Ya que esta lucha solamente va a durar tres rounds. Ya que no es la pelea estelar. Pero podría hacerlo sin ningún problema si se tratara de otro evento. Pero la pelea de fondo es muy, pero muy buena. Es una lucha de campeonato. Va a luchar Anthony Pettis contra este Dos Anjos. Y también luego de grabar este video voy a hacer su simulación correspondiente. Espero que les esté gustando esta serie de videos a ustedes. Y aquí ya nos logramos montar. Y el corriente Roy Nelson tiene buen Jujitsu. Aunque pues no lo usa mucho. Pero les funciona para no dejarse derribar. O para levantarse rápido cuando lo mandan al piso. Bueno aquí se levantó Alistair O'Bring. Y esa sería la única manera en la que Alistair O'Bring podría ganarle a Roy Nelson. Que lleve la lucha a ras de lona y pues se monte. Y lo ataque con codazos. Porque los golpes de Alistair O'Bring no son muy potentes. Las rodillas si. Y sus patadas. Pero los golpes no creo que vaya a lograr noquear con sus puños a Roy Nelson. Ya que ni el mismísimo Junior Dos Santos pudo hacerlo. Le dio de todo. Y Roy Nelson siguió de pie. Son muy pocas las personas que pueden noquear a Roy Nelson la verdad. Y bueno ya se me acaba el tiempo. Solo quedan dos minutos para acabar esta pelea en el segundo round. Joder me está dando las piernas y pico de su fruta madre. Bien lo tuve. Porque quiero causarle más daño. Quiero... Déjamela. Ay soltame las piernas maldito. Van. Oh. Maldición. Otra cosa que yo les podía recomendar en el juego. Es que si ustedes son fanáticos de la UFC. Háganse un favor. Y pues... Eh... Pruébenlo. O bájense la demo aunque sea. Es un juego muy muy bueno. Y si eres fanático de las artes marciales mixtas. Te va a encantar. Te lo aseguro. Ya que he dejado de jugar juegos que siempre me paraba jugando. Como el The Last of Us. Uncharted. Y todos esos juegos tan populares. Lo he dejado de jugar. Solo por jugar este. Me gusta jugar retas multijugador. Son muy emocionantes. Ah. Bien. No se deja tumbar. Aunque está bastante tocado de la cabeza. Vamos a noquearlo me parece. Ah. Una cosa que quiero enseñar. Es el volado de Roy Nelson. Miren. Aquí en el juego lo simulan muy bien. Bueno. No me alcanzó. En el tercer round si lo voy a enseñar el volado. Está idéntico a como lo ejecuta Roy Nelson. Los personajes están bastante detallados. No solo en su rostro. Sino también en la forma de moverse. Uf. Ahí me escapé. Esa patada me iba a caer directamente en la cara. Y bien. Estamos en el tercer round. Ahora sí tengo que acabarlo por knockout. Porque no quiero dejar nada a los jueces. Y bien. Toma. Ah verdad. Quiero enseñarles el volado de derecha de Roy Nelson. Van a verlo. Miren este hermoso volado. Uy. Joder. Me dio el primero. Maldición. No me dejo de confiar. Bueno. Roy Nelson no es muy alto. Y Alistair Robring pues tiene bastante alcance. Eso es una ventaja muy grande. Pero a Roy Nelson no le ha preocupado mucho la distancia de sus oponentes. Aquí le volvió a tumbar. Y con los corazos vamos a hacerle bastante daño. Voy a abrirle la herida. Ah. Me logró botar. Pero mejor. Porque quiero darle un super volado. Y como tiene el rostro muy débil. Vamos a noquearlo. Van a ver. Toma. Uy. Joder. Tengo los brazos muy pequeños. Oye. Se me acabó la energía. Tengo que ir para atrás para recuperar mi estamina. Toma. Uy. Le di. Le di. Pero todavía no es suficiente. Oh. Le di otra vez. No cae. Pero ya va a caer. Ya va a caer. Es cuestión de tiempo nada más. Uy. Le di otra vez. Uy. Ya está tocada. Está tocadísimo. Porque buscó la pierna. Bien. Le di. Le di. Le di. Le di. Sí. Sí. Me voy a parar. Me voy a parar amigos. Porque. Porque sí. Quiero humillarle un poco más. Quiero. Noquearlo con el volado de derecha. Joder. Espero que no. Espero no arrepentirme de lo que hice. Venga listar. Venga listar. Tengo. Un super volado para ti. Oh. Me esquivó. Vamos. Joder. Déjate. Que te caiga el volado. Listo. Lo hice. Ahora sí. Lo bloqueé. Con el super volado de derecha. Y es como quise acabar esta pelea. Ja 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 ja. Muy bien. Y vamos a ir por el título. Me gustaría bastante que Roy Nelson tenga una lucha por el título. No ha tenido ninguna O bueno, no la ha tenido desde que empecé a ver La UFC, pues no he visto Que haya tenido una lucha por el título Pero me gustaría que antes de que se retire Tenga una Y eso quisieran ver muchos Jajaja, mire que hermoso volado Lo noqueé Y es que ahí está Robert y tiene la mandíbula Muy, muy frágil Es muy probable de que la lucha termine así Con un super volado de Roy Nelson Y luego, pues montándonos Y terminando la lucha por uno de los famosos Knockout que tiene Roy Nelson Y Bruce Buffer ahora pues está anunciando Que Roy Nelson Acaba de ganar la lucha Y por knockout Y bueno amigos, hasta aquí va a llegar este video Espero que les haya gustado esta simulación Y espero acertar con esta predicción de la lucha No olviden dejar sus comentarios aquí debajo Y apoyar con su like que eso ayuda mucho al canal Ahora sí, me despido Cuídense mucho, ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Joder, déjate que te caiga volado Bendición ¡Joder! ¡Lo hice! Ahora sí lo doqueé con el super volado de derecha Y es como quise acabar esta pelea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Y vamos a ir por el título Me gustaría bastante que Roy Nelson tenga una lucha por el título No ha tenido ninguna O bueno, no la ha tenido desde que empecé a ver la UFC Pues no he visto que haya tenido una lucha por el título Pero me gustaría que antes de que se retire tenga una Y eso quisieran ver mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Mire qué hermoso volado! Lo noqueé Y es que ahí Starobri tiene la mandíbula muy, muy frágil ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, ahora sí! ¡Cuando, que no se espare, que no se espare, manisú! ¡Oh, sí! Lo quise hacer eso A su montón de tiempo ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Retenimos nuestro título Gustavo en esta pelea Me gustó mucho como acabó, eh ¡Aaah! ¡Acabé con él! ¡Ay, pero ya está! ¡Noqueado! ¡Déjalo en paz! ¡Qué hermoso golpe! ¡Uh! Hubo suerte que eso no le cayó Y eso tampoco ¡Toma! Gustavo en esta pelea Me gustó mucho como acabó, eh ¡Aaah! ¡Acabé con él! ¡Ay, pero ya está! ¡Noqueado! ¡Déjalo en paz! ¡Qué hermoso golpe! ¡Ah, sí le cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, John Jones Pero eso es lo que va a pasar, eh